Bienvenidos a Sekiro Vale, tenemos que ir arriba ¿No? Ahora, aquí lo dejemos Después de matar al Al guerrero ese Es raro Quedamos muy raro la verdad Que lo tuvimos que matar dos veces Por cierto, a ver, no tenemos puestas las Ahí está Y esto debe dar al igual ¿Quién es ese? ¡Hostia! Hay dos Muy buenas, Alan Aquí estamos Liaditos Oh, tenemos tres puntos ya Ahora, hemos matado a estos, hemos subido el nivel Ya tenemos ya mismo Para Bueno, podríamos ya subir una habilidad Pero bueno, vamos a avanzar por aquí ¿Qué son las de estas, tío? Ah, mira, aquí tenemos un escultor Vale Miramos los puntos, a ver Es que aquí nos quedaron estas de aquí Estas para el Sekiro Esta no me interesa Es que aquí ya, quitando esta Pues tampoco que... A ver Aquí está esto Que esto me podría ir muy bien Que es para Que Las semillas de calabaza Mejoren más la salud Aumenten más el efecto Esto podría ser útil Muy útil O si no, aquí directamente Otorga agua corriente Reduce el daño que recibe La postura de los ataques De enemigos con espada Como este parece muy bueno Y este es el doble Este es el Enchimonchi doble Hombre, este puede ir bien Pero La fuerza se libera Un poco de esos golpes Sobre la cabeza Pasarán antes para recuperar La postura Hombre, yo creo que el más útil Puede ser esta habilidad Voy a darle Voy a darle Yo creo que puede ser muy útil Lo de mejorar Las semillas de estas De las curaciones Y ya lo haremos Tía, que zona es esta Parece un pan ¿Se puede bajar aquí? Parece como un pantano También es ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¡Pues bueno! ¿Será posible, tío? ¡No me esperaba ese gallo ahí, tío! Pues no gastar curación Me vengo aquí otra vez ¡Hostia, tú! Hay otro ahí, ¿eh? Vale, vale ¡Qué cabrón es esto! ¿Y por qué te ponen estos aquí, tío? Ni que fuera muy complicado Se puede bajar ahí abajo también Si conoces los designios de Buda Acabaríais con quien se opone a ellos Con quien se opone a Buda Eso es La persona que digo Se oculta en un templo abandonado más adelante Ha sumido a la aldea En una densa niebla Para poder confundir a los aldeanos ¿Un templo abandonado? Ah, sí Un antiguo edificio Puede que la puerta esté cerrada Pero debería haber Un agujero en el segundo piso Un agujero en el segundo piso Vale Ahí puedo agarrarme ¿Y ahí? En ese no me deja No me jodas Me he caído Buah, me he agarrado aquí No sé ni cómo Es que escucho algo Por aquí abajo, ¿verdad? Puede ser que hay Genguardias ahí abajo, ¿no? Escucho voces, tío Ah, ves que Hay como Hay como camino por abajo también, ¿eh? Pero vamos Voy a seguir por aquí mejor No me fío yo Hostia, dos gallos Pesados los gallos, tú Hostia ¿Qué es eso, tú? ¿No puedo subir ahí, o qué? ¿Y este lo puedo matar? No Pero fíjalo, gilipollas Bueno, ahí hay un ítem Adamantita Buena Vale, ahí hay algo Vale, ahí hay tres ítems Vale, ahí hay alqueros, ¿eh? Ojo Hay uno que arriba, pues, ¿eh? Vale 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 Ese debe ser Lo que decía Que hay una mujer arriba ¡Hostia! ¡Iban! Aceite Vale Esto es grande, ¿eh, tío? Vale Por cierto Esto no se les puede hacer en un jichu, ¿no? Por lo que veo Porque se matan muy fácil, ¿verdad? Vale Es como muy raro Es como muy raro Porque se matan muy fácil estos enemigos de esta zona, tío Vamos a ver si encontramos el camino ¿Vale? Vale ¿Aquí por donde he venido? ¿Antes o no? No, no Esto es otro camino ¡Hostia! ¡Mono! ¡Hostia! Un mono y un gordo, ¿eh? ¡Hostia! Y un pistolero ¡Hostia! Tokugiro el glotón Tokugiro el glotón Ah, ese es el pistolero, ¿vale? ¿Es un mono pistolero? ¿Es un mono pistolero? ¡Oh! Atácale Atácale al gordo No, me ha agarrado No me acuerdo cómo era el gordo este Para hacerle daño Para hacerle daño al gordo ¡Dios! ¡Dios! Me estoy cagando totalmente No Vale, ya me acuerdo Es duro este, ¿eh? Muy duro Podría pasar de él, en verdad Pero... No, me molaría matarlo Esto es lo suyo Pillar lo desprevenido Pero con los monos es complicado ¿Lo saidi él? ¡Para видно! ¿Por qué, si se ha ido? ¡ilo meочpre asciende! ¡No! ¡Lago determined всё been heard! ¡Yan! ¡Os fight have! ¡Yan! ¡Nio! ¡Ah! ¡Sf! ¡Si! ¡Es mucho amber!!! ¡Vamos! ¡Hamos ! ¡Vamos! ¡Para somethin! Dios como pega Mata que te cagas Me voy a echar de hecho Un dulce de estos Si salto encima de él también me sirve Vale, bien Buena Hostia Hostia Me cago en su puta madre el veneno. Yo creo que está dando este. A ver si lanza el veneno. Vale, he muerto. Buenísima. Sake inferior. El saque se comparte. Cuenta de oración. Tres puntos. Grande. Estoy chetísimo hoy. Vale. ¿Cuántas cuentas de oraciones tenemos ya? Nunca sé ver dónde está eso. Eso se ve en el menú de... En el ídolo, ¿no? Del escultor. El bautista es casi imposible de matar. Vale, muchas gracias. A ver. ¿Qué tengo que saltar allí? No, hombre, no. ¿Cómo que se puede matar al bautista este? ¿Y aquí qué? Aquí. No confía en mí, ¿eh? Por cierto, voy sin curaciones. Habrá por aquí... Ah, por aquí se sube. Voy sin vida. O sea, tengo que ir a curarme, ¿no? ¿O tenemos aquí algún ídolo? Antes del combate. No, no, aquí no hay... Aquí ya es el combate directamente. Vamos a ir a buscar vida, ¿eh? No tenemos salud, tío. Lo malo es que luego tenemos que volver a hacer todo el viaje este. A ver, que ya hemos matado al boss. Ese de allí. No, aquí no podemos. Tenemos que ir a curarnos, tío. Venga. A ver. El flautista de la meli este. Hostia, ¿le puedo atacar a Shinji Hiro una ya? Hostia, para mejoras os gustos de avanzarse en la... Espérate, que al igual... ¿A que viene ahora lo complicado? O ya está. Hostia, y este caramelo es distinto. ¿Esto era el boss? ¿En serio? Muérdelo y adopta la postura de Yashariku para recibir su bendición inhumana. Está prohibido en el templo y... ¿Esto qué es lo que hace exactamente? Reduce la mitad de la vitalidad y la postura máxima, pero aumenta el poder de ataque. Ah, vale. ¿Pero qué ha pasado aquí ahora? O sea, este es un monstruo de estos como... ¿Sabéis a quién me ha recordado al... Al de este de... ¿Qué era? Al de Dark Souls 3, ¿no? Al molinete. Al molinete de Dark Souls 3. ¿Qué ha pasado aquí ahora? Es como que todo... Ah, ha desaparecido la niebla, ¿verdad? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Me que me decía, esto es muy complicado este boss. Madre mía, tú. La ratilla. Si lo sé, no voy a por vida, tú. Vale. ¿Y qué hay que hacer ahora, entonces? Ahora podemos vigilar... O sea, podemos vigilar, digo. Podemos mirar todo sin... Eh, se ha abierto este camino ahora. ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Dónde estamos, tío? Aquí, aquí por donde hemos venido, ¿no? ¿O qué? No, no, este es otro camino. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, genial. ¡Genial! ¡Hala! ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy, colega. ¡Eh! Una hostia. ¿Dónde he visto? He visto un... Aquí. Te meto aquí. ¡Su madre esta zona! ¿Dónde estamos ahora, tío? Profundidad de la China en la aldea Mipu. Y antes estábamos en el bosque oculto. André a Mipu, ¿eh? Vale. Ahí tenemos un mercader y luego el ninja ese. ¿Dónde está? ¿Dónde ha aparecido el cabrón ese del ninja? Que me ha echado veneno así por la cara. ¿No será... Que está aquí como en el mercader? No, ¿no? Ah, no, está ahí abajo. Míralo. ¿Os interesaría comprar una ofrenda? Otra. Donde quiera que haya difuntos. Allí estarán los oferentes. Las ofrendas les vienen bien. Incluso a los que no pueden morir. Adelante. Comprad una ofrenda. Vaya risa. Esta tiene... Mira, calabaza morada. Ah, esta es la morada. Ah, reduce la acumulación de la maría de terror y aumenta la existencia a la misma. Vale. Esta es la misma que la del veneno. Estas cosas irían bien comprarla. Hostia, la mantita vende. Fuente del dragón. ¿Esto qué es? Botea saques cristalino. Un saque de primera calidad, elaborado por el maestro destilador. De Ashina con agua de la fuente del dragón. Y luego vende escamas también. Que por cierto, tendríamos que ir al que da cosas a cambio de las escamas. Que no sé cuántas tengo. Ah, mira, aquí lo pone. Tengo cuatro. Las podías entregar a cambio de objetos. No sé si era en la hacienda Irata, me parece que era. ¿Verdad? Al principio de la hacienda Irata. Pues la calabaza... Estas calabazas yo no sé si merecen la pena o qué comprarlas. De momento no las voy a coger, pero al menos ya sé que está aquí. Tenemos al monje este raro, que está aquí abajo. De hecho hay un ítem que puede ser muy valioso y está ahí. ¿Podemos intentar matarlo? Podemos. ¿Por qué no? ¿Podemos ir en sigilo? No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escama de la carpa del tesoro Para muchos sería solo una escama bonita Sin embargo, algunos adoran a cierto maestro Que las considera los objetos más valiosos del mundo ¡Hostia! Es como una escama especial, ¿no? Al igual que se la tendremos que dar seguramente A lo que os estábamos comentando Que estaba en la tienda y data ¿Vale? Como vemos aquí ahora Vamos a descansar Vale A ver, ¿aquí podemos subirnos? Vale Vale ¿Qué tipo de enemigos son estos? Me ha visto ese ¡Ah, que despiertan! Vale Vale, despiertan ¡Adi, amiibo! ¿What? ¿Es un gordo? ¿Puede ser que sea un gordo Que está metido para adentro? Buah, está todo lleno de estos Que no pueden matarlos ¡Adi, mi amor! ¡Adi, mi amor! ¡Adi, mi amor! ¡Adi, mi amor! ¿Qué es esta? Soy una cesta Saludadlo Cesta, cesta, cesta Calma ¿Vos sois una persona honorable? Sí Menos mal Sí, sois una persona de honor Estoy flipando ¿Hay algo que queráis preguntarle? Lo siento, pero tendré que responder a vuestras preguntas con la cesta en la cabeza Preguntad por el pueblo ¿Qué le pasa a este pueblo? A mí también me gustaría saberlo De la noche a la mañana todos se volvieron locos Durante un tiempo a mí también me afectó, pero me recuperé después de vomitar Tenía sed De los estanques y los ríos Claro, que es la que está envenenada Cuánto más se bebe Cuánto más se bebe Más sed da Da más y más sed Nunca logra saciarte Preguntad por los aldeanos Preguntad por los aldeanos Preguntad por los aldeanos Preguntad por los aldeanos ¿Qué les pasa a los aldeanos? Voy a hacer las preguntas No hay ni idea Solo sé Que temen al fuego Durante un tiempo a mí también me afectó Yo también sentía el miedo Pero bueno ¿Qué me han dado? Hay algo Lo siento Pero tendré que... Preguntad por el sacerdote de la aldea ¿Y dónde dice que está? La persona más... Está en el santuario Río arriba Río arriba Dice que un ciudadano Al igual tenemos que tomar también Y esto me han pegado una hostia Así por la cara Luego dicen que temen al fuego Al fuego Nos metemos en el conducto llameante Que por cierto no lo hemos mojado aún Y de poder podríamos Lo que pasa es que no sé si va a haber por aquí ¿Cómo podemos retroceder? Tenemos... A ver Tenemos un montón de monedas Podríamos Podríamos mejorar De poder podríamos A ver Ahora por dónde salgo Ahí Que no sé si va a haber por aquí Aquí Río arriba Por ahí A ver Imagino que tiene que haber Y ahí puedo ir también Que hay un ítem O puedo subir por ahí también A ver Al igual hay algún otro ídolo por aquí Del escultor Ahora me voy a caer adentro Hay otra casa Hay otra casa aquí Vale Aquí hay un ítem Allí hay otro Aquí hay muchos locos Hostia Hay un gordo ahí en medio Y allí también se puede ir ¿No? Hostia Hay un montón de gordos con martillos De estos Lo que pasa es que hay un montón Hay un montón de ítems Y voy a recogerlos Voy a coger todo lo que pueda Y más Y la semilla de calabaza Se vuelven locos Tío Vale Aquí hay dos gordos Hostia Vale A ver Lo suyo sería coger los ítems Y ya Porque tampoco me interesan Vale ¿Puedo engancharme aquí? Aquí Ah vale Es para ir por aquí Vale 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 Está hecho para que vayamos por atrás A matar a ese Saque a China Vale Más saque Aquí les encanta el saque En esta zona Y luego ahí hay otro ítem Vale Que voy a cogerlo Esto al igual es para salir ya también ¿O qué? A ver Vamos por aquí A la mantita Vale Es que ya vamos Tenemos tantos objetos ya Para mejorar Y todo el rollo Que me interesaría Ir a mejorar Aquí hay otro ítem Vale Una garaje Aquí no me puedo agarrar Pero aquí he visto Que había antes A ver Se podría matar A este Por la espalda ¿Se podría matar a este por la espalda? Me lanza terror Vale Vale Hay un Hay un de esto aquí Me ha venido de coña esto Están locos en esta zona Están locos en esta zona Están muy locos De gastarnos También ya ¿Qué estoy haciendo? Ya no sé ni qué estoy haciendo en el menú A ver Aquí Monedero pesado ¿Me cojo el agultado? ¿Cuántas monedas eran esas? Quiero mejorar bastante A ver Pesados son 500 Pesado una sí o sí seguro A ver Vamos a ir a hablar con el primero Necesita Dar prótesis de Sinovie Mejorar herramientas de prótesis Vale Vale ¿Qué mejoramos? Hemos dicho Hostia Aquí están los petardos Esto es que dice ¿Qué es lo que hacía esto? Se detrasa ligeramente la explosión Los enemigos cegados por la explosión Reciben más daño a la vitalidad Y la postura durante un tiempo Vale O sea Es mejor aún O sea Esta Y esta hacha Hacha llameante Ejecuta ataques con el filo llameante del arma Golpear el mecanismo Provoca un estallido en llamas Violento que aumenta Pero claro Aquí Ah Nos quedaríamos Hostia No tenemos ese Claro Es que no tenemos aquí También tenemos el conducto llameante de Okinaga Es que al igual Hostia Pero me falta también aquí otro ítem Que no sé cuál es este 0 de 1 ¿Qué es eso tío? Buena idea Conducto llameante con resorte Bueno esta es la segunda Daña a los amigos con descarga flamigueras y provoca la anomalía de quemadura Vamos a coger este Vale Este Y el siguiente sería este Pero claro Este nos pide mil Para ir hasta aquí Porque también a ver Podríamos comprar Que muchas más mejoras Tampoco me interesaría ahora Esta sí Bueno aquí ya gasto este material pues Es que no tengo otra forma de llegar aquí Tampoco así que No me queda otra Me faltan 500 A ver De hecho este vamos a poner Conducto llameante con resorte Yo creo que voy a poner este Sí Que nos puede venir bien el del fuego Yo creo que ahora mismo voy con 3 muy buenas De momento no voy a gastar más en esto De hecho gastaría antes quizá Pero gastaría antes quizá Saludo Hay algo A ver En estas cosas En el agente pacificador Que por ejemplo estas cosas me van a hacer falta Voy a pillar uno de estos Ah este tiene infinito de estos Vale vale La gota al dragón le queda Voy a pillársela ya O sea que Así ya la tengo Tengo dos en almacenaje Una que poseo Y dos en almacenaje Perfecto Y luego pues Que tengo Monederos ligeros Puedo pillar dos monederos ligeros Vale Perfecto Ya está De momento así ya vamos bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por ver el video Y por ver el video Vamos a ver